Ah, que no se nos ha enganchado ahí, hasta la final. ¿Va, suena? No, 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 no. Ok, no esperaba esto, jejeje. Va, suena, ¿Tienes que verás bien? No, no, no! Chaua, ayu... Como digo. Medio segundo después. yo yo lo siento pero me tengo que reír, yo lo siento o sea, sé que lo está pasando mal ¿no? en ese momento ¿qué rayos dijo? creo que está hablando en francés ¿frances? ¿qué clase de chino es? oh, eso es interesante sigue hablando muchacho claro ¿alto es? ¿en serio? ok, suena razonable sí, 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 lo es esa es una buena prima esa, la Niki ojalá nunca le pase nada malo algunos centímetros más tarde ¿por qué no? ¿tú? la Niki Y entonces el Charlie que se la liga Femi eso no es cierto Pues que tonto eh, que tonto porque la neta yo si lo haría Bueno y que vas a hacer pa Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo Que bonita está y que preciosa verdad Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Pregunta importante para la trama ¿Hubo delicioso? Bueno ¿Hubo caldo? Yo que tu amiga ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya anduvieras pero conmigo Amiga ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? De verdad es que mujeres tan complicadas eh ¿Qué quieres desayunar? No sé ¿Dónde quieres comer? Tampoco sé Ni que fuera tan difícil Salve ese señor ¿Es el puto amo o no? No sé ¿Vocas o no? ¿Vocas o no? ¿Vocas o no? ¿Vocas O? ¿Ven? ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme! Pero yo sé que no es verdad! ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Es que podiste escuchar hablar de ella? Quiero una explicación así Oigan estas chingaderas les gusta andar viendo Me dijeron que la película estaba bonita Me animo a verla y me encuentro con estas tarugadas Ya no les voy a creer nada Me voy a desuscribir Denle lo que desea Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? Hermano ¿Qué pasó? Eres mi ídolo Si ves esto te quiero Chale wey esta historia se está poniendo bien triste Algo que se supone que me tenía que divertir a mi como espectador Me terminó deprimiendo O sea que triste situación Chale wey esta historia se está poniendo bien triste Chale wey esta historia se está poniendo bien triste